¿Qué pasa con la salud mental? ¿Qué pasa con la salud mental? Y cuando yo terminé la carrera decidí que una de las cosas que yo haría a lo largo de mi vida sería hablar de salud mental en modo preventivo. Es decir, ya que a lo largo de la vida la probabilidad de que cada uno de nosotros tengamos algo de presión, ansiedad, insomnio o cosas más graves, la probabilidad es muy alta. Si tenemos las herramientas necesarias para hacer frente a lo que nos llegue, las probabilidades de que tengamos esos problemas serán menores y sobre todo podremos superarlo mucho mejor. En esas prevención lo primero que tengo es que la gente conozca. Uno, que conozca cómo funcionamos y dos, que se conozca. Entonces habéis escuchado probablemente el cortisol y espero que todo el mundo sepa lo que es, cortisol, la oxitocina y cosas del cerebro, inflamación, intestino, que ahora le dedicaré un pequeño apartado. Es decir, cómo funciona nuestro cuerpo y cómo soy yo de forma de ser y cómo me afecta a mí el estado de alerta y en quién me convierto a nivel físico y psicológico. Si yo soy sensible ante factores de estrés, me convierto en alguien vulnerable y quizá tenga una dermatitis y ataques de ansiedad. Pero si yo me paso toda la vida yendo a un neurólogo para que me dé pastillas para la migraña o al digestivo porque parece que tengo algo de reflujo, pero que parece que es gastritis, pero que parece que es colitis, pero que no sabemos bien lo que es y luego encima tengo problemas de insomnio y tomo pastillas para dormir, tengo un batiburrillo de medicación y nadie me mira como un todo. Esto que hablaba Luisa, que me parece tan importante, que es mirar al que tienes delante como un todo. No ves un síntoma, ves una persona que tiene una historia, una biografía y eso requiere que los médicos, los enfermeros, los que nos dedicamos al cuidado, los terapeutas, los psicólogos, vayamos un paso más allá. Es decir, es mucho más sencillo a nivel emocional preguntar si te duele la garganta y darte un ibuprofeno que preguntarte qué te está pasando en casa en los últimos meses. ¿Por qué? Porque eso requiere abrir el corazón y que de repente te empapes de la emoción del enfrente y te abrumes. Y los sanitarios, post-COVID, estamos exhaustos. Es decir, hemos visto tales dramas, hemos escuchado tales historias que ha llegado un punto de saturación y por eso lo fácil es medicar para el sistema nervioso central, como decía Irache. Y lo difícil es parar, frenar, hacer introspección, cómo estoy, quién soy, qué me sucede y tomar una decisión. Quería contarte una cosa, Irache, que tú no debes saber. A ver, cuando yo hacía la interconsulta en el hospital, me encantaba la interconsulta, es una de las especies... O sea, si trabajara otra vez en el hospital probablemente pediría la interconsulta, que es cuando vas viendo pacientes no psiquiátricos que tienen síntomas psiquiátricos. Pues un paciente en digestivo, en traumatología, en cardiología. Y a mí eso me encantaba porque vas a la medicina y ves lo que les pasa. Y a mí me sorprendía muchísimo, ya te estoy hablando hace 10-15 años, que muchísimos pacientes de digestivo tenían síntomas psicológicos y muchos pacientes de los ingresados en psiquiatría o en consulta tenían sus síntomas. Pues que si reflujo, que si colitis ulcerosa, que si... perdonadme, estaba perfectamente bien. Que si colon irritable o helicobacter pylori. Y yo empecé a preguntarme que había esa conexión, que existía ahí dentro. Esto ya hace muchos años, yo era residente y en una conferencia, cuando yo empezaba a dar conferencias, lo dije, yo estoy muy interesada en ver qué está pasando. Entonces me llamaron de un instituto de investigaciones y me dijeron que si yo estaba dispuesta a hacer un estudio del eje intestino-cerebro. Esto ya es hace tiempo. Yo era muy joven, pero yo siempre tenía muchas ganas y mucha fuerza. Y lo que tenía que hacer era pedir una muestra de heces a mis pacientes y luego medir sus niveles de ansia y depresión y ver qué pasaba. Nadie me dio sus heces, nadie se fiaba de mí. La gente iba a su médico de cabecera y le decía, mi psiquiatra me ha pedido las heces. No te fíes. Iban a otro psiquiatra y le decía, es que hay un psiquiatra que me ha pedido heces. No se las des. Entonces la gente no me dio sus heces para hacer este estudio. Más que una paciente que se fió de mí, me dijo, mira María, no lo entiendo. Y yo decía, nos estamos perdiendo algo muy gordo. Aquí está sucediendo algo, el 90% de la serotonina que llega al cerebro se absorbe a través del intestino y por lo tanto, si estás dando a todo el mundo Prozac o cualquier inhibidor de la recaptación de serotonina que son todos los antidepresivos que alguno ha tomado o toma sus familiares o amigos, algo está sucediendo porque eso no está llegando bien al cerebro. Entonces una amiga mía que es internista me dijo, bueno, pues yo me encargo de pedir las heces y tú haces la parte cerebral. Y entonces ahí empezamos a descubrir. Y entonces salió de todo, ¿no? De inflamación, SIBO, los trastornos de permeabilidad, los cambios, las bacterias, los parásitos. Y yo pido a día de hoy estudio de heces a mis pacientes. Es decir, esto que ha dicho Hirachi es completamente cierto. Estamos en un momento donde el segundo cerebro, a mí no me quites mi primer cerebro, pero el segundo cerebro efectivamente son los intestinos y si tienes bien el aparato intestinal vas a estar muchísimo mejor. Y lo segundo que quería puntualizar es lo del omega 3. Cuando yo escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas, di cinco tips para bajar el cortisol, ¿no? Que nos sube el cortisol, que nos baja el cortisol. Y entonces leí mucho sobre alimentación. Y cuando te metes en el mundo de la alimentación puedes enfermarte. O sea, es tal la información que hay. Yo que he leído más de diez libros de estos extensos, tengo esquemas hechos en casa, pero a la hora de divulgarlos generas mucha tensión en el oyente. ¿Por qué? Porque te das cuenta, uno, de que comes muy mal, dos, de que tampoco puedes cambiar tu vida a la chía, al kombucha, a todos los alimentos nuevos y todo lo que tomas está malo. Y descubrí también el omega 3. Yo lo descubrí por un tema personal. Yo somatizo en la boca y mi boca tiene siempre problemas. He tenido tropecientas cosas en la boca. Y una amiga mía me dijo un día, que se dedica a temas de nutrición hace diez años, toma omega 3. Y de repente dejé de ir al dentista. Yo iba todas las semanas y tengo todo tipo de cirugías en la boca. Y mi dentista me dijo, algo ha cambiado en tu boca y necesitamos investigar qué es. Yo ni caí que podía ser el omega 3, porque era una cosa que me tomaba por las mañanas. Yo le decía de cambio de pasta, de alimentación, hasta que un día dije por la mañana, el omega 3. EPA y DHA, antiinflamatorio, recubre las neuronas, mejora la visión, en el embarazo, bueno, tiene tropecientas temas. Y por supuesto el tema intestinal. Yo a todo el mundo les recomiendo, de todas las maneras posibles, que tome omega 3, ellos, sus padres, sus hijos, toda la vida. Es decir, es algo que nos protege y sabemos hoy en día que es un protector para las enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, no venía a hablar de esto, pero es que necesitaba decirlo. Venía a hablar de otra cosa, pero que la voy a decir también. Y entonces, creo que de todo lo que hemos hablado, primer punto, problemas en salud mental. Segundo punto, hay que hacer prevención. No hay que tener miedo de hacer prevención. Yo estoy yendo a empresas, monté con mis hermanas hace unos años la empresa Ilusio, con un socio y mis tres hermanas, dos consultores, mi hermana psicóloga y yo psiquiatra, en el que decidimos que íbamos a entrar en las empresas a hablar de estos temas. Porque, igual que voy a los colegios, igual que voy a las universidades, pues, ¿por qué no ir a la empresa y que la gente te escuche y que tengan protocolos para saber qué es ansiedad, qué es salir de la zona de confort, qué es somatizar y cómo mejorar eso desde un sitio al que le dedicas muchas horas de tu día? Y el tercer tema, el cuarto tema que me parece absolutamente fundamental es el tema de la mujer. Yo os voy a contar una cosa que la he dicho alguna vez y quizá alguno la haya oído. Es que yo antes de casarme daba unas sesiones preciosas de tres horas sobre la conciliación. Es diapositiva, es una tal. Me casé, tuve mi primer hijo, no las he vuelto a dar. Porque lo veo y digo, es que no se puede decir, porque esto no es real. La mujer, nos hemos metido en el campo profesional, está fenomenal, es maravilloso. Ahora, a mí, personalmente, y hablo con muchísimas mujeres a lo largo del día, de la semana y del mes, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque por nuestra forma de ser y por la forma en que gestionamos las cosas, la mujer nunca desconecta. El hombre, eso tenía otra charla de otro día, pero las diferencias del hombre y la mujer, pero el hombre se focaliza en los aspectos y hace muchas menos asociaciones. Nosotros salimos de casa, yo he salido de casa con un hijo enfermo, y yo tengo a mi hijo enfermo en la cabeza, y sin parar, y mi marido probablemente está trabajando, y se acordará en algún momento del día, pero hasta ahí, yo no pararé hasta saber por qué lo tiene o cómo lo tiene, dónde lo llevamos. Es decir, la mujer, en los diferentes aspectos de su vida, sea cuando hace deporte, cuando se cuida, cuando cuida a sus hijos, a sus padres, trabaja, se forma, va a la universidad, hace un máster, me da igual, plancha en casa, pone lavadoras, tiene temas en la cabeza, no he terminado esto, tengo que mandar un correo, tengo que hacer esto para mi hijo, es decir, llevamos tanta carga encima y por nuestra neurobiología y nuestra psicología, eso es muy difícil de quitar. Por mucho que nos digan, desconecta, enfócate, somos así neurobiológicamente hablando, pero lo que esto nos tiene que llevar es a saber que si luchamos por ser perfectas en todo lo que hacemos, nos enfermamos. Para mí es la clave, os lo resumiría hoy en esto, la mujer del siglo XXI es una mujer que busca ser perfecta en todos los ámbitos de su vida, físicamente, hacer deporte, alimentación, tener la casa impecable, los niños, o cuidar a los padres, o formarse, o en el trabajo, cada uno en el ámbito que tenga. Y yo lo que suelo hacerle a las mujeres que trato les hago un esquema y les digo, de cero a diez, a nivel profesional, a nivel pareja, a nivel padres, a nivel hijos, a nivel social, a nivel cultural, a nivel físico, cómo te cuidas, a nivel deporte, a nivel económico, y decir, de cero a diez, qué nota te puntúas, y en qué nota te gustaría estar. Y mi recomendación siempre es, no bajes de cinco, en los principales aspectos de la vida, y si alguna vez tienes que bajar de cinco, en el cuidado de tus hijos, porque tienes un tema gordísimo en el trabajo, que seas consciente de ello, y que tengas la capacidad de hacerlo limitado en el tiempo, y que no luches contra los imposibles. Si estás cerrando un tema importante en tu trabajo, probablemente tu familia se resienta, con conciencia de ello, y sabiendo que dura lo que dura, pero no pretendiendo llegar a todo, de la mejor manera posible, porque eso nos mete en modo alerta, en modo cortisol, en modo sistema nervioso simpático, y ahí empiezan todas las cosas que conocemos, ansiedad, irritabilidad, fallos de memoria, fallos de concentración, tristeza, y por otro lado empezamos a somatizar. Y hay que aprender a renunciar, es que la vida está en aprender a renunciar, y habrá momentos de la vida en que dediquemos más a la formación, momentos de la vida en que dediquemos más a lo social, y tenemos que salir con libertad del FOMO, del fear of missing out, del miedo a perdérmelo todo, porque hay que estar, porque hay que ir, porque no hay que perderse esto, porque fulanito, no podemos estar en todas las cosas, ni con las mujeres, tenemos esa necesidad de no perdernos las cosas que son tendencia, que son moda, o que por nuestra ultra exigencia, porque la mujer del siglo XXI ha sido criada en una ultra exigencia por de donde venimos, y a mí mi finalidad, como decía también Irache, es una fase de transición, es decir, que nosotros a la siguiente generación les enseñemos a vivir mejor, no puede ser que en el siglo XXI, con todo lo que tenemos al alcance de la mano, desde todo tipo, clase y condición, los servicios médicos, y ya no digo los psicológicos, estén sobresaturados, creo que tenemos que generar una generación, tenemos que crear una generación con mucha más conciencia, me preocupan, los datos que han dicho son reales, los intentos de suicidio en adolescentes pospandemia están siendo terribles, no hay camas en los hospitales para adolescentes, los psicólogos y psiquiatras de niños y adolescentes, yo colaboro con varios, no dan abasto, y en un mundo donde ellos lo tienen todo, claramente hay un problema, y es, en mi opinión, y un minuto, me callo, el tema de la gratificación instantánea, es decir, el cerebro funciona bien cuando sabe esperar y cuando sabe esperar la recompensa, me da igual que sea, a nivel comida, a nivel sexual, a nivel de esperar a ver el siguiente capítulo de una temporada que a uno le encanta y lo disfruta, la capacidad de esperar la recompensa nos hace dueños de nosotros mismos, gestionamos nuestras emociones, todo está aquí en la corteza prefrontal, la gestión de uno mismo, la capacidad de enfrentarnos a los retos y resolverlos, si nos educamos y nos criamos con esa gratificación instantánea constante, no tenemos voluntad, no sabemos esperar la recompensa y llega la frustración, y eso inunda en este mundo que está sucediendo que las cosas no son como las esperamos, la gente nos falla, los chicos no nos hacen caso, o las chicas no nos hacen caso, nos hacemos gorditos, nos cambia la voz, y en ese momento de transición y de cambio que es la adolescencia y la juventud, en un mundo donde es difícil encontrar trabajo y encontrar tu lugar y donde quieres que haya una persona en el trabajo que te esté constantemente reafirmando que lo estás haciendo bien, porque te has criado en esa especie de bola donde necesitas constantemente, lo decía también Fátima, ese apoyo que yo entiendo que es fundamental y que tiene que haber líderes que tengan inteligencia emocional, pero no es un colegio, no son niños pequeños. Entonces, yo busco, el otro día me decía, con mucha gracia una amiga, me decía, Marían, yo creo que el tema de la pantalla deberías dejar de hablar de ello porque no tienes futuro y le digo, más que nunca tengo que tratarlo porque el que sepa gestionar su pantalla, adultos y niños, sabemos gestionar el aburrimiento y el estrés. Cogemos el teléfono ante el aburrimiento, una charla te aburre, una persona habla y te aburre, estás en un restaurante y te aburres, coges el teléfono y ante el estrés, me enfado con mi marido, me enfado con mi hijo, me enfado con mi jefe y tu cerebro te pide teléfono. ¿Por qué? Porque está diseñado para aliviar. Entonces, no es una coincidencia. Los confundadores de Facebook y todos los magnates de Silicon Valley saben que esto se diseñó para ser así y las mujeres, si nos damos cuenta, llega la noche y te metes en Instagram a no pensar en nada y a verlo superficial y a una sensación de alivio después de toda la carga del día. Esto nos pasa muchísimo pero eso nos lleva a no saber gestionar el aburrimiento, el aburrimiento es la cuna de la creatividad, nadie ha descubierto nada importante en un momento de hiperestimulación y lo segundo, no sabes gestionar el estrés y si no sabes gestionar el estrés vas mal en el siglo XXI. Por lo tanto, yo terminaría diciendo uno, prevención en salud mental, estos foros, Caixa Forum que siempre hace temas maravillosos, lo agradezco enormemente, todos los foros que podamos hablar de estos temas para que la gente tenga cada vez más conciencia, si tú haces prevención mucha más gente sabrá gestionar esto cuando lo lleve. Dos, que la mujer del siglo XXI es una mujer que en mi opinión cada vez se acerca más en los países del primer mundo a eso que buscamos, que es encontrar un trabajo y un salario adecuado. Tres, añado, mi impresión es que el problema de la mujer del siglo XXI en el primer mundo es la mujer que quiere ser madre, eso es lo complicado, cuando quieres tener hijos, cuando tienes hijos, cuando has dedicado un tiempo a los hijos y te quieres readaptar al mundo laboral, eso hay que trabajarlo porque la mujer que quiere ser madre coincide en los años de ser madre con los mejores años para dar el boom en tu carrera profesional, no te vas a poner, puedes hacerlo a los 65 pero lo normal es que lo hagas entre los 25 y los 45 y son los años donde la naturaleza quiere que seamos madres y por lo tanto ser conscientes de esto a veces habrá que renunciar y que la renuncia yo lo he tenido que hacer muchísimas veces, la gente me dice haces todo, que va, yo renuncio muchísimo por mi vida familiar, una barbaridad y creo que es, mi don es que mi padre y mi madre me enseñaron a renunciar y cosas que llegan que me encantaría hacer sobre todo a nivel de viajes mis padres, mi marido me dicen hay que renunciar y es la manera en la que en los años de los hijos puedes estar ahí como madre. Muchísimas gracias por este panel tan precioso, gracias por estar aquí y espero que esto os siga ayudando a encontraros y encontrar el equilibrio que necesitáis. Muchas gracias. 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 Gracias.